qué onda amigos cómo están pues el día de hoy estoy en aston martin méxico ya que acaban de presentar su nuevo auto está allá al fondo ahorita se los enseño pero si acaban de presentar el nuevo aston martin dv12 del nuevo modelo el primero en méxico pero antes de enseñárselos les quiero enseñar primero los coches que están exhibidos aquí nada más son dos está dvx y aquí tenemos un vantage primero les enseñaré esta dvx está preciosa impresionante desconozco cómo se llama el color evidentemente le podemos decir que es azul cielo como ustedes quieran pero está muy hermosa esta configuración o sea para empezar los rines como contraste el color amarillo del cáliper sobre la carrocería está impresionante a porque para esto este es una 707 una dvx 707 pero ahora sí aquí está lo bueno vean el color de los interiores qué belleza y aparte el color de las costuras amarillos así como así como los calipers por eso les dije que le pusieron atención a los frenos porque hicieron un contraste muy muy sensual y vean qué belleza bueno pasemos con el siguiente auto el vantage v12 en este caso creo que es un roadster los aston martin regularmente los convertibles se les dice volante pero en este caso es un roadster si no me equivoco ya se los había enseñado si no me equivoco yo en alguna otra ocasión pero pues qué importa se los vuelvo a enseñar está hermoso aquí hay que hacer énfasis a que la carrocería es de color azul pero vean esta división que tiene aquí en el cofre que hace que sea de fibra de carbono igual aquí tenemos los espejos de fibra aquí también este este detalle de la línea de color naranja que recorre el auto y se ve muy sensual igual el color de los cálipers de color naranja y vean qué podemos decir de este interior vean qué chulada amigos está hermoso aquí la fibra de carbono es mate precioso y les voy a enseñar el alerón pero mejor del otro lado que les parece sirve de que rodeó el coche ahora si vean este alerón citó me gusta me gusta su forma vean desde aquí creo que se ve mejor más tira de carbono por cierto qué les parece amigos la verdad es que me gusta más que el nuevo debe 12 pero bueno ustedes juzguenlo por sí mismos porque aquí tenemos el protagonista de hoy Aston Martin debe 12 las iniciales debe por david brown sucesor evidentemente del debe 11 tiene un motor b8 de 680 caballos hace rato le abrieron el motor bueno no el cofre para ver el motor vean hay que hacer énfasis en estos interiores porque son como acabado tipo camello se los voy a enseñar con un poquito de luz qué tal aunque eso sí aquí aquí atrás un acompañante no va a ir tan cómodo pero por lo regular estos coches nada más son para dos personas no creen vean su trasero si estuvieran más si estuvieran unidas a estas calaveras serían como las del one 77 no chula amigos como les comento este es el están tomando foto como les comento este es el el nuevo auto llegado a méxico quién sabe cuántos van a llegar seguramente van a llegar varios del el debe 11 llegaron bastantes de este yo creo que van a llegar igual una buena cantidad lo iremos descubriendo poco a poco a ver en qué otras configuraciones esta configuración está hermosa sobre todo por los intereses es una configuración muy purista siento yo muy clásica y se ve muy bien aquí termino este vídeo y espero les haya gustado siento que fue muy breve bueno amigos síganme en todas mis redes sociales cuídense ya saben suscríbanse compartan el vídeo comenten y todas esas cosas sale cuídense bye